Soy Christopher y vengo de San Diego. Me ha dado cuenta que soy como una computadora, preciso y calculador. Aunque a veces me falla la memoria. ¿Cómo le gusta que me llamaba? No importa, lo único que no se me olvida es que voy a ganar la Academia Kids Lala. La casa sin Christopher es bien callada, vacía. En 10 años yo veo a Christopher con conciertos en grandes lugares. Sigue haciendo lo que estás haciendo, te quiero mucho y te extraño. Estamos felices porque por fin va a realizar su sueño de ser un cantante. Christopher, te quiero mucho y échale muchas ganas. Aquí haciendo la canción que le compuse a mi hijo Christopher. Mi niño bonito, quiero mi niño, te extraña en mis brazos. ¿Te gustaría decirle algo a tu papi que está en casa y que te compuso una canción muy bonita? Es que lo extraño mucho y que lo amo con toda mi vida. ¿Le quieres dedicar a tu familia la canción que vas a cantar hoy? Sí. A ver, díselos. Yo les quiero dedicar esta canción porque ya sé que ustedes me apoyan en la tele. Muy bien, ¿estás lista para irte a posición? Sí. Pues adelante Christopher a posición porque esta noche nos canta un gran tema. Así es la vida, éxito de elefante. Que me desangraste el corazón, que me da justicia a la nación. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Y que tu vida es como un carnaval, que tarde o temprano volverás. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Es que te quise demasiado y que nadie te ha querido como yo. Así es la vida, es caprichosa, a veces negra, a veces flor, flor, rosa. Así es la vida, es caprichosa, a veces negra, a veces color, rosa. Así es la vida, es caprichosa, a veces negra, a veces color, rosa. Así es la vida, es caprichosa, a veces negra, a veces color, rosa. Así es la vida, es caprichosa, te quita, te pones, te subes, te baja y a veces te lo das. Así es la vida. ¡Esa es la actitud de un rockstar! ¡Cómo no! ¡Cristopher, así se plantó, así cantó Lola Cortés! Mira, uno, cuánta energía en el escenario, ¡qué bárbaro! Yo no escuché que se te fuera el aire en ningún momento. ¡Me encantó tu voz! ¡Eso es estar en el escenario, Christopher! ¡Felicidades! Muchas gracias. Alicia, ¿qué tal esta actuación? Muy maravilloso. Es que has cambiado de género y ha sido muy bonito y una gran sorpresa para nosotros los jueces. Lo hiciste perfecto, maravilloso, estuvo perfecto. Muy bien, Luis. Muy bien. Eres muy energético, tienes talento, lo haces muy bien, eres representante de Azteca América y eso significa que debes de tener mucha, mucha energía, Christopher, ¿ok? Lola, vamos contigo. ¿Cuál es tu veredicto? ¿Cuál es tu veredicto? ¿Cuál es tu veredicto? ¿Cuál es tu veredicto? ¡Verdes, verdes, 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 verdes! ¡Verdes! 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 ¡Ya tienes uno, Christopher! ¡Alicia! ¡Así es la vida! ¡Así es la vida! ¡Cacarandosa! Es un verde, papacito, te lo ganaste. Porque es otro género y te salió maravilloso. ¿Cuál es tu veredicto? ¿Cuál es tu veredicto? ¡Eso, el mago Jafet está listo para hacerle magia! ¿Qué te hace falta, mi querido Jafet? Mi ayudante, Emir. ¡Que pase el ayudante del mago Jafet, Emir! ¡Gracias! ¡A hacer magia para Christopher! ¡Muchas gracias! ¡A cumplir sus más grandes deseos! ¡Hoy tenemos una gran sorpresa! ¿Listo, Jafet? ¡Sí! Porque va a ser tu primer ilusión. ¿La quieren ver? ¡Sí! ¡Vamos acá atrás! ¡Me voy a llevar a Jafet! ¡Vámonos! ¡Vente, Jafet! ¡Corre, corre! ¡Ven a mí! ¿Te acuerdas de las palabras mágicas? ¿Cuál será la sorpresa que es para Christopher? ¿Qué estará haciendo el mago? ¡Ambra Academia! ¿Quieres ver tu sorpresa? Cierra los ojos. Cierra los ojos. ¡Y ahí está tu sorpresa! ¡Ábrelos! ¡Veniste ver a papá! ¡Y papá está aquí contigo! ¡El mago Jafet es un mago de verdad! ¿Cómo estás, Christopher? ¿Cómo te sientes que está tu papi aquí? ¡Bien! ¿Bien? Sí, hija. ¿Estás contenta? ¡Sí, muy contenta! ¿Y papá cómo se siente de haberlo visto aquí en persona triunfando? ¡Muy feliz, muy feliz, muy feliz! Es una estrellita que él me dio la inspiración. Porque yo antes ya no componía yo mis canciones y ahora él me inspiró para que me componen. ¡Estoy muy feliz! Una gran noche para Christopher está con papá y ahora les pido que vayan con mamá a seguir celebrando que ya está en el próximo concierto.